El hotel está cerrado. Sí, está claro, está cerrado. De ruidos. Claro. Este... Yo cuando entré esto... No, no, no. No arrancó con usted. Y ahora está en un proceso de llamado a licitación que todavía no ha culminado. Ha tenido una extensión en el llamado. Hay algunas consultas, expresiones de interés, gente que ha venido a verlo. Este... Interesados hay. Nada concreto, por ahora. Pero todavía no hay ninguna... ¿Sabe lo que pasa? O sea, es un edificio. Hoy es un edificio que está abandonado y está prácticamente derruido. No era lo que se entregó en su momento. Entonces han pasado como cuatro años. No se ha hecho nada. Ni siquiera se ha mantenido correctamente. Está vandalizado. Entonces, digo, por ahí hay una preocupación de todos los carmelitanos por ese edificio. Sí, sí, es un edificio emblemático de algún momento.